Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Atadura es la nueva subclase que llegará con Lifefall S de 2023. 3. Atadura es la segunda subclase de la oscuridad, la quinta entre todas las subclases, el quinto elemento. Y en especial, esta será la primera subclase, el primer elemento, la primer super, como queráis llamarlo, que utilicen en el universo de Destiny. Es decir, seremos los primeros en usarla, eso es lo que quiero decir. Lo que será interesante, es decir, es probable que no haya nadie más que sepa utilizarla. En principio, nadie más. Así que o lo aprenderemos por nosotros mismos o alguien como quizás Osiris, que sabemos que tomará un papel importante, pues logrará también conectar con este tipo de elemento para poder explicarnos mejor el cómo avanzarla, el cómo dar los pasos para aprender a manejar estos nuevos poderes. Por lo que nos han dicho, Strand, Atadura, es una manifestación elemental de la oscuridad, de manera equivalente a Estasis. Es una energía psíquica que forma una matriz, una dimensión extra que crea una red de hilos que subyace a la realidad y que conecta todas las cosas y mentes en el universo. Entonces, se presentará por primera vez en la expansión Lightfall como la segunda de las subclases basadas en la oscuridad. The Weave, esta red de hilos, es una dimensión adicional de energía psíquica debajo de la realidad. Es como que están entreconectadas. Es una red de hilos que conecta a todos los seres vivos y todas las mentes. Eso es muy interesante de cara a lo que somos capaces de hacer con esto respecto al testigo. Habréis visto que el testigo tiene como montones de formas, montones de cabezas que surgen de él. Una de las teorías es que el testigo está en varios planos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, esto definitivamente sería algo muy interesante que utilizar contra él. Es todo muy misterioso todavía, en plan, ¿qué onda con las cabezas que salen del testigo y demás? Pero creemos que están en distintos lugares o tiempos al mismo tiempo y eso, de hecho, nos podría ayudar. Continuando. Usando este poder, los guardianes aprenderemos a percibir, tirar y manipular estos hilos, ¿vale? De esta red para así extraer materia, ¿vale? Los hechiceros pueden extraer y sacar esa materia de esa otra dimensión para utilizarla a nuestro favor. También cortar las conexiones con los enemigos o atravesar el entorno que nos rodea. Entonces, ya habréis visto la forma en la que se manejan por el entorno como si fueran pinches Spiderman, ¿vale? Spiderman, podremos serlo todos. Originalmente iba a serlo el cazador solo, ¿vale? Pero dijeron, no, no, men, esto mora demasiado, así que vamos a adaptárselo a las tres clases. La diferencia entre las tres subclases es... Esto es lo que nos dijeron, los hechiceros son arquitectos. Los arquitectos manipulan los hilos sin esfuerzo usando solo su mente. Desde la línea de fondo, estos brujos telequinéticos son capaces hasta de convertir atadura en criaturas sintientes que sigan sus órdenes. Ya habréis visto cómo invoca una especie de criaturas o misiles que lanza, pues a eso se refiere. Luego tenemos los cazadores fonambulistas, maestros del movimiento, la velocidad y la gracilidad. Tengo la sensación de que busteará bastante esos aspectos. Luego, la ciudad es su campo de juego, donde captan los hilos y tejen otros nuevos para correr por el aire a toda velocidad y encontrar el camino más rápido entre dos puntos. Así que sí, parece que se centrará mucho más en el movimiento. Ya habréis visto que su super es una especie de gancho que puede lanzar. La verdad está genial, tiene muy buena pinta. Y finalmente, los titanes tiranos, salvajes e indomables, desgarran atadura para materializar garras que les sirven para atacar a sus objetivos. Generan estas garras que veis aquí. Dicen, no temen al peligro y son quienes marcan la línea que nadie se atreve a cruzar. Como habréis visto, estos son capaces de hacer un ataque giratorio, con un área de efecto bastante grande. En general, todas las subclases tienen buena pinta. Habrá que ver lo desbalanceadas que estén cuando se lancen. Porque tened en cuenta que lanzaron un estasis, se cargaron el juego. Tardaron un año en ajustar todas las subclases, luego las subclases de la luz. Este es el segundo momento de esos. En plan a ver qué han aprendido y a ver qué tal se siente. Pero bueno, esperemos sea divertido. Es de esperar. Quizás a las semanas ya estamos cansados, estamos pidiendo nerfs o buffs a saber. Pero es lo que sabemos por ahora. Se rumorea por ahí que la colmena y Eris Morn quizás también sean capaces de ver estos hilos. Y de hecho, recuerdo, creo recordar, esto es un recuerdo muy deseado, que Eris y creo el nómada estaban hablando sobre hilos. Similar, ¿vale? Por ejemplo, también hablamos de algo similar en cuanto a las líneas ley, ¿vale? Que son como esa especie de hilos invisibles, ¿no? Que conectan las distintas realidades. Pero estaban hablando de otro tipo de hilos. En fin, ya hablaremos del lore en otra ocasión, ¿vale? Pero eso también debe estar interesante. De hecho, sí, el nómada le dijo a Eris durante una conversación, después de haberse comido los ojos de un acólito, que era capaz de ver luces como si fueran hilos, líneas, a través del mundo. Así que quizás es de ahí de donde sale todo, o al menos es una referencia a la subclase, ¿quién sabe? Para terminar, aquí tengo unas pocas imágenes que quizás aún no habíais visto, ¿vale? Estas aparecen en el press kit, en la sala de prensa de Bungie. Y si queréis echarles un vistazo para descargarlas, usarlas de fondo de pantalla, lo que sea, os dejo un link abajo en la descripción. Con esto nos despedimos. Decidme, ¿qué os parece, Strang? ¿Tenéis ganas de probarla? Atadura, ¿cómo queréis llamarla? ¿Cuál es vuestra favorita entre las tres clases? ¿Cuál tenéis más ganas de probar y qué vais a hacer con ella? ¿Vale? Porque es que con esta vaina de Despier, man, estoy seguro que ya tenemos varias ideas de cómo romper el juego, cómo hacer no sé cuántos glitches, así que dejádmelos en los comentarios. Dicho eso, buen día, mejor semana. Dale a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos. En el próximo vídeo, o en otro se vais a ver. Adiós. 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 Adiós.